No hay nada más importante para la vida de un ser humano que tener una sociedad a su alrededor. Muchas veces a los libertarios se nos acusa de ser individualistas, de que solamente queremos el interés propio y que no nos importa la sociedad. Pero eso es una mentira, es totalmente falso, porque individualmente nada afecta mi prosperidad y mi posibilidad de vivir feliz, libre, largo, que tener una comunidad de gente a mi alrededor, con la cual pueda cooperar pacíficamente. Imagínense cómo sería mi vida si tuviera que estar solo, sin poder interactuar con nadie, teniendo que coser mi ropa, cazar mi comida, buscar mi agua, y no pudiera intercambiar energía o materia con ninguna otra persona. Por el contrario, cuando vivo en sociedad, tengo la oportunidad de aprovechar los esfuerzos de muchísima otra gente. Tengo la oportunidad de interactuar con ellos, hacer lo mejor que hago yo y recibir lo mejor que pueden dar ellos. Esta no es simplemente una consecuencia de mi buena voluntad hacia los demás. Por el contrario, vivir en sociedad es casi lo más egoísta que puedo hacer. Tratar bien a la gente de mi alrededor para que ellos me traten bien a mí, es en mi interés, más allá de que también colabore con el bienestar de los demás. Entonces, esta mentira que el individualismo significa atomismo, yo soy un átomo y estoy solo y tengo una pared alrededor que no me conecta con nadie. Es una confusión mental. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la vida del hombre y de la mujer solamente puede desarrollarse en su plenitud en medio de la sociedad, cuando tienen una comunidad a su alrededor. La vida del hombre y de la mujer y de la mujer y de la mujer y de la mujer y de la mujer.